¡Wow! Me alegro mucho de que estés aquí. Baila con la increíble lista de reproducción de nuestras mejores canciones solo para ti. Si a la báscula me subo, la explotó en un segundo. Elefantito, grande como una montaña, me gusta darme baños de arena. No me preocupo, siempre tranquilo, escucha las notas de mi trompeta. A hombros lleva a los niños, si se caen yo los recojo. Recogente las orejas y el mundo desaparece. Si miras desde lo alto, puedes ver hasta Marruecos. Si miras desde lo alto, puedes ver hasta Marruecos. Elefantito, grande como una montaña, me gusta darme baños de arena. No me preocupo, siempre tranquilo, escucha las notas de mi trompeta. Juntos en esta aventura nos sentimos tan a gusto. Quieres unirte al viaje, salimos mañana mismo. Al volar, cierra los ojos, lo conseguiremos juntos. Volamos, cierra los ojos, lo conseguiremos juntos. Elefantito, grande como una montaña, me gusta darme baños de arena. No me preocupo, siempre tranquilo, escucha las notas de mi trompeta. Quinti, 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 quinti. Quinti, 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 quinti. Cachorrito Dan, corre por la casa. Cachorrito Dan, sin causar problemas. Tipe, miau, maúlla siempre tan feliz. Cachorrito Dan, trata de esconderse. Cachorrito Dan, debajo del sofá. Tipe, miau, maúlla siempre tan feliz. Canta con nosotros también Y jugaremos con Daniel Cachorritos vamos a ser Ser cachorritos está súper bien Cachorrito Dan sigue al ratón Cachorrito Dan encima del armario Dice miau, maúlla siempre tan feliz Cachorrito Dan bebiendo la leche Cachorrito Dan su pelo es tan suave Dice miau, maúlla siempre tan feliz Y juntos cantamos también Con el cachorro van a jugar Cachorritos podemos ser Hacer que somos gatos mola un montón Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Miau, miau, miau Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien Canta con nosotros también Miau, miau, miau Y jugaremos con Daniel Miau, miau, miau Cachorritos vamos a ser Miau, miau, miau Ser cachorritos está súper bien ¡Hمر sí, 매� navadas por verte! �, miau, miau Cachorritos vamos a ser Vamos al sol Zo, so, so, vamos al sol силь Vamos al sol valve En la primera jaula los monos salgan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chillan ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chillan ruidosamente Pri, pri, pri Están chillando y gritando Por galletas y helados Los loros chillan ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al so, so, so Vamos al so, so, so Vamos al so Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Nadie sabe por qué se rían Y las sirenas siguen riendo Las sirenas se están riendo Ji, ji, ji Vamos al so, so, so 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 ¡Wow! ¡Qué paseo musical! Suscríbete a Éxitos para Niños para más aventuras musicales.